¡Hola mis amigos! Yo soy el Slice One y las sillas que uno va a los sitios no tienen presets. So, el día de hoy me pescaron tratando de mover los brazos de esta silla de GW5, el estudio más alto en la isla de Puerto Rico y yo doy por fe, aunque yo nunca estoy aquí, que aquí la gente trabaja fuertemente y hacen planes y están buscando traerles a ustedes mejor entretenimiento y contenido y vienen muchas cosas nuevas, vienen cosas bien nítidas. Yo no sé si yo puedo tirar aquí que viene una... ¿Se va a tirar ahora? Bueno, pues lo voy a hacer, pero después que haga como este intro de que gracias Gabriel Nieves, GW5 Estudio, gracias a ustedes, se pueden suscribir a Intelecto, que es aquí en YouTube en el canal de Slice One Reviews y también en Intelecto en su manera auditiva, que es podcast, que es un formato que no era lo original de este proyecto, pero yo puedo contarles que cuando empecé a trabajar donde estoy, whatever, le cogí como un cariño especial al podcast y lo entiendo mucho más ahora y me gusta un montón y encontré el valor de lo que es el audio. Ya realmente Intelecto es ambos, era algo que no había dicho aquí, parece que me senté hoy con muchas ganas de hablar y de comentar un montón de cosas. Recuerden que yo con Gabriel hago hablando pop, son un podcast de cultura popular, que si los números no mienten, es el número uno en Puerto Rico, dentro del subgénero que es. Nosotros seríamos como un death metal sueco, que es una música que está súper dura, pero que no es de Billboard, ¿no? O sea, no están los billboards, pero el que le gusta, pues dice, coño, pues esto es la banda de death metal sueca, me gusta que sea sueco, Gaby. Es más dura que hay. Esto es Intelecto. El día de hoy yo tengo a un invitado, coño, amigo mío, desde... Brother, yo no puedo en mi vida volver para atrás y que no te conozca. Nos conocemos desde Bienchamaquitos, allá en Bayamón, al lado del volcán. Al lado del volcán, el man no hace tanto, hizo algo que mucha gente quiere hacer y no hacen, que es que crean, asumo yo por el nombre, contenido porque están cansados. Y había algo que, asumo yo, que le disgustaba y él dijo, yo voy a hacer esto y no va a haber más sonzonete, que es como el bla, bla, bla. Es la cuestión acá, maestro. ¿Estaba todo bien allá en el control? Señor, se fue acá nuestro guía, sí, el guía lo perdimos. Sentimos que estamos en la radio aquí, que la gente no va a ver. Pues el man creó, dile no al sonso, ¿verdad? Que lo abrevia es a sonso, se volvió sonso. Alex Alicea, un gran amigo mío, creó, estás creando contenido deportivo, ¿no? Exactamente. En general. Digamos que de baloncesto, que es lo más en Puerto Rico, No, básicamente tocó todo, tocó todo. ¿De todo? Sí, tocamos todo. Lo que pasa es que la plataforma mía, en mi escala, pues, cogió más, como que un poquito más de auge, porque cuando empecé a hacer la vuelta esa del sonso, pues estaban encendidos los play-offs de NBA. TNBA. Exactamente. De este año. De este año. Este proyecto es de ahora. Esto es 2022. Mano, eso lleva cuatro meses. Antes que explique que tocó va cuatro meses. Eso es bien poco, bro. Sí, tres meses, cuatro meses máximo. Eso es casi nada. Oiga, el nombre. De verdad, tú estabas cansado de algo. No tienes que decir el nombre de Jueverever, pero ¿qué es lo que estaba pasando en el comentario de deporte en redes sociales? Que no es que estuvieras molesto, estabas molesto. No, mira, te voy a contar. Lo que pasa es que sonso viene de sonzonete. Sí, de lo mismo. Exacto. Y según la Real Academia Española, pues, sonzonete. Ah, no, es bien técnico aquí. Chécate esto. Sonzonete es el sonido continuo que resulta ser molestoso. Exacto. Y obviamente, pues, yo cada vez que veía a alguien hablando de deporte, pues, vamos a ser claros, todos vemos ESPN, un ejemplo. Sí. Por las mañanas, tú te levantas, ¿verdad? Que le gusta el deporte. Bueno, el que vio ESPN en el 90, un episodio, está igual en el 2022. Exactamente. Igualito. Y tú te levantas por la mañana, viste ESPN, te enteraste qué pasó ayer en el deporte favorito que te guste, y entonces vas a las redes sociales y ves al mismo tipo, pero hablando español, un ejemplo, o el vecino tuyo, repitiendo lo mismo. Ah, lo cogí. Yo lo cogí mal, entonces. No, no, pero es que estoy cansado. Si eres como que, ok. Son sonones de todo el mundo en todos lados. Lo mismo. Habla lo mismo, lo mismo y lo mismo que yo. Sí, pero no hay pensamiento crítico en el deporte. Literalmente, exacto. Un ejemplo, ayer pasó, ayer jugó Chicago y Dallas, y entonces tú te metiste ESPN y Chicago ganó por 20 y se acabó. Entonces vas a las redes sociales y vas al mismo pana diciendo, Chicago ganó por 20 y se acabó ahí. Y era como que todo el mundo repetitivo, todo el mundo repetitivo, y yo dije, pues mira, vamos a ponerle, oye, a mí me encanta el deporte, baloncesto, béisbol, boxeo, todo. Y yo, cada vez que hay un evento deportivo, pues yo siempre como que, ay, déjame escribir algo en Facebook porque me... O sea, ya tú estabas haciendo el sonso sin haber sonso. Sin haber sonso. Y yo cada vez que escribía algo en mi Facebook, un ejemplo, que ha sido un escrito de algún evento deportivo, ya sea de baloncesto, fútbol, béisbol, pues siempre terminaba hashtag Dile no al sonso. Y los panas míos, que son también un fiebre de... Sí, sí, y entendieron la... De una. Lo que dice Gaby, la vuelta, la vuelta que tú estabas trayendo con Dile no al sonso. Exacto, entendieron la vuelta y cada vez que yo escribía algo, hashtag Dile no al sonso. Y si viene un pana mío, no, este... Mira, este, eso no es así, chicos, deja el sonso en ETS, esto es lo que hay. Es como el papagayo, repitiendo. Literalmente, y me quedé con esa vuelta de Dile no al sonso. Pues qué pasa, toda la vuelta empieza, cuando empieza, ¿verdad? La season de béisbol, de la Grandes Ligas. De este año también. De este año. Eso es en primavera, es en marzo, por allá. O sea, tú sabes, en marzo abril más o menos. Pues qué pasa, que a mí, para que te voy a hacer una anécdota, yo soy fiero de Fórmula 1. Como que me juqueé. Sí, eso. Ahora todo el mundo es de Fórmula 1, ¿verdad? Sí. Pues yo me juqueé con Fórmula 1 y Fórmula 1, pues solamente lo transmite ESPN Deporte o ESPN. O ESPN. O si no, tienes que ir a un link. O hacer truco. Hacer un truco. VPN y todo, así tienes que hacer. Toda esa vuelta. Pues qué pasa, que yo vengo, va a empezar el season de este año de Fórmula 1. Y empieza para la misma época. Más o menos la misma época de béisbol. Sí. ¿Qué pasa? Yo llamo a mi línea de cable, mira, necesito que me pongan y ESPN Deporte porque no lo tengo. Para hacerte el cuento corto me lo instalan. Y de ahí pesco un package que me ponen en el canal de béisbol, el canal de NBA. Ah, porque ellos no te dejan coger uno solo. No, no te dejan coger varios. Paquete de deporte. Bueno, en verdad, en verdad era el mismo precio del que yo tenía allá. Porque no me va a pagar ni diferencia ni nada. Ua, bizcochito de Titi. Pues ahí empieza el canal de béisbol a yo verlo todos los días. Entonces ese es el de ellos. El de MLB Network. Exactamente. Y yo, cuando empezó el primer juego de la Gran Liga. Que ellos tienen como su propio programa y ESPN por las mañanas, y es hablando. Toda la vuelta. Es lo mismo. Tienen 20 sonsonetes. ¿Entiendes? De béisbol nada más. O sea, pues qué pasa, que yo, cuando logro pillar el canal de MLB Network, pues yo empiezo a través de mi Facebook, como que todos los días yo ponía, ok, ayer jugó Yankees contra los Mets. Pues yo ponía como un análisis escrito. No, que si los Mets le dieron salsa a los Yankees. Estaba más empapado. Porque estoy más activo. Y tú eras escrito. Pa, 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 pa. ¿Qué pasa? Que ahí, y siempre he terminado, hashtag, dile a los sonsonetes. Yo creo que ese fue el hashtag, lo que arrancó la vuelta. Lo que arrancó, exacto, la vuelta, sin yo darme cuenta. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando yo empiezo, tuve como, sin mentirte, Slay, un mes. Como un mes, hacía un descrito. Hasta te levantabas, vamos para encima. Llevas para encima. Y eso no lo hace en 10 minutos. ¿Qué pasa? Que dentro de esos panas míos, que son igual de fiebrú, todos esos estados que yo hacía, se llenaban de comentarios. ¿Engagement? Todo el día, todo el día, de todos los panas míos. Y uno de ellos, saludo a Michael, que sé que va a haber esto, viene y me dice, Mara, dale, hazte un videíto mejor, chica, porque no estamos para leer, me dice. Y yo, chico. Los videos tienen más audiencia. Y yo, chico, pero como que un video estás loco. Y estuvo así como, sin mentirte, como tres semanas. No era un videíto. ¿Qué pasa? Que la primera vez que él dio el videíto, todos los panas ya no escribían algo del escrito. Si no, todo el mundo me decía, Mara, dale para el videíto. Ok. Chico, con la presión esta, esto no es lo mío. Pues tomo la valentía un día, por la mañana, hice un videíto. No, que si los yanquis, esto, 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 esto. El video para Instagram. Para Facebook. En Facebook. Exactamente, fue el videíto para Facebook. Y qué pasa, que ahí, en dos días, 1.500 plays. ¿Qué? Y yo me asusté. Caballo, yo me asusté. Tú ni sabías lo que había pasado. Te digo, exactamente tres días. Hay gente que hace el video y dice, si lo ven siete personas, eso es un pago. Yo le dije a los padres míos, si lo ven diez, yo me fui viral. Exacto. Diez. Es un número realista. Para mí yo dije, Diez, que eres tú, que es el que está activo conmigo. Y los diez panas que me escriben. ¿Y qué le apareció a diez panas? 1.700 plays en tres días, algo así. Y yo me asusté. Me asusté, se fue un jueves. No, no, no. Bueno, es que el deporte ala, si bien exagerado. Pero el deporte a todo el mundo le gusta el deporte. Exacto. De ver que una vez sea que yo no pudiera conocer. Aunque no te guste, exacto. Aunque no te guste algún deporte, escucharlo. Es como que, ay, qué estoy diciendo este tipo de... ¿Qué te aguantaba de hacer el video de una? Porque ahora es como que, pues yo lo grabo ya, que se echaba. Pero había un... No sé, más bien la... Era como un ego diciéndote, yo no haga nada, haces una charrería. Exactamente, haces una charrería. Porque grabar... Bueno, ahora mismo puede suceder esto, siempre sucede. Porque estamos grabando en el vacío. Hay cierta ridiculez en esto. Es todo. Pues tú te hiciste ridículo. Porque a mí me preguntaron los otros días, oye, ¿te da miedo grabar por la audiencia? Porque se puede vivir algo, whatever, que se vaya. Y tú dices, no te da miedo. Y yo, más que miedo en el momento de hacerlo, es lo ridículo que te puedes sentir. Porque no hay nada. Cero. No hay nada. Y tú te estás grabando como que tu cara, o literalmente tú ves menos que lo que estamos viendo aquí. Es eso. El sentido de ridículo es que uno está haciendo. Para ti mismo, porque nadie te está viendo. Exacto. No es miedo escénico, que es lo que pudiera decir alguien. Como en un concierto, no es... Es que, diablo, esto está bien ridículo. Estoy haciendo ridículo. Que debe ser el mismo sensación de un bloguero en Plaza Las Américas. Grabándose. Con público. Exactamente. Más que miedo, es bien ridículo. Y básicamente, pues, subí el video y estuve... ¿De qué hablaste? Pues hablé de béisbol. Ok. El análisis que hice es que hacía escrito. Pues lo hice en video. No, que si los Yankees ayer le dieron... Y con la misma energía que tienes ahora mismo. El mismo flow. Lo mismo. Eso salió de una. De una. Y si... ¿Y cómo te digo? De one take. Sí, no. Es que no... No, no, no. Porque lo hice en el trabajo. One take siempre. Lo hice en el... Llegué temprano ese día. Qué bueno. Me gusta decir esa historia. Jefe mío. Sí, no, no. Ya él lo sabe, pero por si acaso. Es un poño, Gaby. Es un cantazo al capitalismo. Mira. Aquí aprobamos eso. Llego temprano al trabajo. Que no hay nadie. Preparo un stage improvisado. ¿Sabes lo que pasa? El sonido ahí es bueno. Exactamente. Está cerrado. Está cerrado. Pongo el celular. Cojo aire. ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos es eso? A las 8.50 de la mañana. Temprano. Temprano porque yo creo a las 9 y media. Sí. 8.50. Sube el video sin que nadie me vea. Suelto el teléfono. No hubo anuncios para el video. Esto sorprendió a todas tus panas de una. Exacto. No hubo anuncios. Sube el video. Mano, y lo dejé correr para abajo. Una ristra de... Eso de... Te fuiste a trabajar. Le hiciste el turno. Cuando tú volviste... El primer bunche de números que viste. Más o menos, ¿cuánto fue? Mano, 300 y pico. Y tú... De las 9 de la mañana. ¿Qué sé yo? A 12 del mediodía. Mira eso. 300 y pico. Random. Y yo embarrado. Y todos los panas. Sí, loco, porque es como... Tenía el día en lleno. Te lo dije. Y yo... Ok, ¿qué está pasando aquí? Cuando llegué por la noche, me acuerdo, eso fue un fin de semana. Sí. Por la noche ya tenía 800 y pico, una cosa así. Dale, no, no, no. Una loquera, te lo juro. Sí, es una loquera. Y el domingo tenía mil y pico. Ay, siempre hay que decir esto. Los creadores que tú conoces, que son bien famosos, eso es un número que es como... A 100 mil, es que no necesariamente. Hacer mil views en Puerto Rico y no conocido, eso es algo impresionante. Eso es algo que tú como... Era una asesoría nueva, ¿no? Es inexplicable. Era como... Oh, espérate, esto tiene piso, esto tiene tracción. Las posibilidades son como que tu mente dice, diablo, yo la voy a poner bien duro. O sea, y uno es rápido, pues porque conoce el éxito de otros, uno quisiera emular. Claro, exacto. Yo puedo lograr ser como fulano y algo, y uno ahí como que diantre. Pero ahora es que llegue el momento de trabajar. Exactamente, pues me involucré con el video, me emocioné. Llegamos a mil y pico de play, yo le digo a los panas, diablo, si en tres días llevo a mil, pues tengo que hacer lo otro. Efectivamente, mil trescientos, algo así, pues el lunes ya vine a yo, papi, activado. Y obviamente, en esos mil trescientos había gente que tú no conocías, que empezaron a escribir. Full, porque empezaron a comentar los panas míos, y de repente fulano de tal, que yo no sé quién es. Y ahí, espérate, aquí yo no sé quién es. Ya lo que es un fiado, ya lo que es duro. No, que si los yanques son unas porquerías, no, que si fulano vengaron. Sí, los que van a aparecer siempre. Y los que van a decir que tú también. ¡Ay, este loco! Pero te estoy diciendo, el 90% fue positivo. Y yo digo, estamos bien. Mientras más grande va a llegar el negativo. Y yo dije, pues llegamos mil y pico, pues el lunes voy a sumar al otro. Y el lunes fue que hice otro. Y en ese tiempo estabas como cagado, como... Embarrado. Hasta el sol de hoy yo hago algo y me da... Como que, ya lo párate, ¿qué estoy haciendo? Pero honestamente me estoy curando. Me estoy curando porque... Aunque empecé con el vacilón, que sigue siendo un vacilón, pero ahora estoy haciéndolo como que más organizado. ¿Y eras alguien de tecnología? ¿Tú ya? Cero. ¿Ninguna? ¿Instagram normal o...? ¿De consumiendo una red social como...? Normal. Eso es, subir videos mucho. Pero poco a poco me he ido empapando. Tienes que caerle al juego de... Hay que meterse. Puede que te salga un ego y te diga... ¡Ay, eso va a ser ganado! Pero es un juego como que tienes que seguir y seguir y seguir. Lo bueno de lo tuyo es que los deportes no paran. Eso es todos los días, todos los días hay deportes. Ahora mismo pudiéramos 20 minutos aquí y de Puerto Rico perdió por un punto juego de basquetbol. Sí, mano. Que lo va a coger todo el que cubre deporte. Porque yo he visto en las redes que hay un montón de personas que hacen cosas similares a la tuya. No es por decir que... No, no, claro. Tú sabes, hay un montón que llegan y van y todo el mundo quiere hacer... Yo pensaba... Te quería decir la historieta, pero estabas en la línea hablando. Que tú... El sonso venía de los comentaristas deportivos que ya están pegados, que son grandes. Yo iba a hablarle específicamente del señor Playmaker. Que él no me gustaba lo que hacía. Ya. Lo que era la garata me molestaba demasiado. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entendía que sí, que él provocaba la garata. Él a veces era contrario y llevaba la contraria para el debate. Y decía, este tipo no puede ser tan anormal de tener unas ideas tan estúpidas. Cuando era como... Sí, sí. Me fue molestando. Y ahora mismo no pasan dos o tres días que alguien me dice que ese tipo haciendo entrevistas está durísimo. Él lo hace demasiado de bien, lo hace demasiado de bien. Y algo que él tiene es que él, como dice Gaby, vangó la vuelta. Vangó la vuelta. Tiene la vuelta bien vangada, lo hace bien las entrevistas que tiene. Eso me dijeron hoy mismo que hizo una con Flor Melende, que eso fue un masapote. Sí, él tiene un programita bueno, que es como una entrevista así, one on one. Sí, ¿no? Y lo hace bien, lo hace bien y tiene la vuelta vangada. Que es caballo. Sí, sí, lo hace muy bien ese tipo. En verdad me la hace. Merece el respeto porque lo odien o no lo odien. Tiene la vuelta bien vangada. Tiene el engage encendido. Y... Él... Y fue... Fue de los primeros. En Puerto Rico, en Puerto Rico, yo no recuerdo, fuera de Radio AM o las noticias en el once, noticiero o algo, que si hubiera deporte o Deportes 13, hubieron. Sí, sí. Pero él fue en la radio y montó aquello con José Figueroa y todo eso fue algo que yo... Fue raro porque era como un programa FM, ¿no? FM, FM. Pero de Deportes Exclusivos y cuando uno iba, se encontraba con el reggae de pelea y era como esto, que esto no... Sí, no, el concepto que... No bregó. No, el concepto que él llevó a FM, que nadie lo había hecho, fue ese hecho, fue súper positivo para él y obviamente está en una emisora poderosa. No, había una maquinaria, ¿sabes? Para hacerlo bien desde el saque. Eso, eso ni... Para eso fallar tenía que ser un desastre, pero bien cabrón. Aunque quedara mal los primeros shows, un ejemplo, iba a estar bien. No, porque tenían hasta personalidad y toda la cosa. Sí, sí, lo hicieron bien y... Molusco producido, no iba a fallar. Exactamente. Aunque hubiesen tres personas ahí que dijeran vente a disparate... Sí. ...pues iba a caer bien, ¿entiendes? Pero hay que darse... No, porque si no Molusco entraba y da dos bofetales en los anuncios. Exacto. Dice, va a ver, es que esto yo no siento que va a funcionar. Exacto. Y el tipo la tiene, el tipo la tiene y lo hace muy bien. El tipo tiene, vuelvo y te digo, tiene la vuelta a mangas y una vez tú mangas esa vuelta, papi, te van a odiar, te van a caer. Creo que ese es el personaje del que lo ha hecho bien. Es que, es que era un personaje, es que el personaje, lo es. Hace bien ese personaje y también hace lo otro bien. Son este cabrón. Sí, lo hace bien, lo hace bien. Es bastante bueno. Hay que dársela, hay que dársela. Hablando de Molusco y te van a odiar, estaba hablando el otro día con mi esposa. Hipotéticamente, no es que yo soy un egocentrista, pero yo dije, diablo, yo nunca quisiera ser igual de famoso que Molusco. Los chavos sí. Ya está. No, no, no crean que no. Los chavos y qué sé yo, y que te inviten a los sitios. Pero no, porque yo no creo que Molusco vaya a un lugar donde, en cualquier lugar que él vaya o en foro, que alguien, siempre va a ver a alguien hablando mal de él. Y yo no pudiera vivir que a todos lados que yo vaya, yo sé que hay alguien que está encabronado en ese momento conmigo. Y pongo un post y alguien dice, eso todo el tiempo, cabrón. Sí, debe ser un poquito incómodo, pero ya ese tipo lleva ya, se junta en su carro y se va a echarse por el carajo. Y se olvidó todo. Pero... Pero tú estás ready por si te llegase a suceder eso de que... No, no, nadie está ready para eso. Pero eso es lo que yo digo. Pero si se da, vamos para encima, de una. Bueno, si llegan los chavos y llega la gente que... Vamos para encima de una. Pero no es por chavos que tú... No, realmente, oye, yo... Eso es un concepto erróneo también de crear contenido. Exactamente, mira. Para que tenga una idea, empezamos con los videitos así, ¿verdad? De Facebook, y me empezó a gustar la vuelta y empecé a hacerlo constantemente. Sí, que es algo importante. Exacto. Todo el mundo me decía, papi, ahora tiene que ser el Consistencia. Y yo me sentía como que ya lo iba a hacer un programa. Cuando te decían ese principio, te decían, pero si eso, Consistencia, eso es gratis. Exacto. La Consistencia es gratis, eso es lo más difícil. Es difícil porque tienes que sacar el tiempo primero y pararte en la cámara o en el celular y decir algo, pues obviamente... Pensado. Coherente y algo que tenga sentido. Puede ir a la idea. Exacto. Y el de deporte es más todavía porque, recuerda, por lo menos en Puerto Rico todos somos... Y todo el mundo sabe de deporte. ...coach, todos somos deportistas, todos somos todos. Sí, 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 sí. Pero en esa parte también es positivo porque no importa lo que tú digas, vas a tener 20 que te van a decir, ya no estás duro y vas a tener 10 que no me gustan, pero con esos 10 vas a crear un engage diferente que puede crecer tu audiencia. Porque este tipo, coño, me contestó. O sea, estoy en desacuerdo con él, pero me contestó. Funciona, que conteste a la gente, eso funciona, sí. Me contestó bien. Ahí me dijo, a ver, tipo, me puso a pensar. Y para el próximo video, él va a estar ahí, a ver qué yo dije, que es bueno. También hay gente que dice cosas que son verdad. También, sí, sí. Como que te escriben algo y te dicen, coño, fulano tiene razón. Ahí yo no me molesto. Ahí yo le digo, duro, duro, me gusta eso. Y le envío 20 fueguitos. Porque tienen que... Sí, porque hay que ser parcial también. No todo lo que tú digas vas a hacer. No, no, no. Es lo que es. Bueno, pues es algo tan sencillo como, mira, se escucha muy bajito lo que estás diciendo, cabrón. Tienes que subirle. Exacto. Y algo que sea, pues tengo que pegarme más el micrófono, tengo que subirle. Este cabrón le gusta, pero lo quiere mejor. Exactamente. Pues como te dije, yo empecé con los videítos. Y volviendo al tema de si es por dinero. Yo me estoy cubriendo. Yo cada vez que hago algo en Instagram, en Facebook o hasta en YouTube que hace un mes, como te dije, la consistencia, pues me volví loco, como yo digo. Y abrí un canal de YouTube. ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? O sea, ya lleva tres meses el sonso. Ya lleva tres meses el sonso. ¿Qué pasa? Que a raíz del vacilón, pues yo gracias a ello, pues desde Chamaquito, jugué baloncesto y conozco mucha gente de todos los deportes. Baloncesto, bolivor, béisbol, etc. Y cuando estoy haciendo la vuelta de los videítos, abro en Instagram, pues uno de los panes que se pumpió conmigo y vuelta me dice, tienes que hacer entrevista. Es la evolución natural. Tienes que traerle a alguien ya. Porque estás con los videítos, pero es para que tú veas como en la vuelta de las redes sociales que son tan y tan y tan rápidas. Que loco, yo llevo un mes haciendo videítos. Sí. Y ya la gente me dice, o los panas, tienes que traerle a alguien. Y yo como que... Y es como presión adicional. Además, ¿tú sabías cómo grabar una entrevista, cómo dos... Caballo, cero. ¿Cuál es mi cámara esta? Cero. Nada. Nada, bro. Yo no sabía nada. Estoy siendo graso. Pero tienes buenos panas, cabrón. Porque te estamos dando una idea. No, los panas míos como que... Los panas míos cayeron en mí más que yo. Tienes que hacer una entrevista aproximadamente. Y esa presión me la metieron a mí y yo innecesariamente porque yo lo que estaba era vacilando con los videítos. Y los videítos y los videítos. Pero no está mal. El feedback es de cómo. O sea, yo dije, esta gente está viendo algo que... Que hay algo en mí que puede funcionar. Pues me vuelvo loco con la consistencia y pues tengo que hacer algo más. O sea, porque llevo dos meses haciendo videítos. Pero es presión, ¿verdad? Pero es una presión innecesaria. Y no te diga como... Oye, si el que yo invito lo mira y dice... Como que... Yo no voy para allá. Exactamente. Porque yo no tengo... Y uno no quiere ese rechazo tan rápido. Malísima, malísima. Porque yo no tengo engage. Yo apenas estoy empezando. Exacto. No es comparable con... Exacto. No es fulano de tal que tiene 50 mil. Que sale mejor ir allí. Aunque no te guste la entrevista con el tipo o no te guste la personalidad de él. Pero le conviene más algo. Claro, van a haber 40 mil personas. El pana mío tiene 500 followers. ¿Entiendes? Sí. Pues... Yo te entiendo. Pues, ¿qué pasa? Pues, hay que entrevistar a alguien. Pues, yo estoy con esa presión. Pero sigo vacilando con los videítos. Y yo ya mentalmente, yo siento que según videítos más... Pues, los panes que están bien hastidos... Como que no lo van a cachar tanto. Porque ya no es novedad. Claro. Y están buscando una entrevista. Pues, abro un canal de YouTube hace un mes. Y tengo la dicha, ¿verdad? Pero estabas haciendo live antes de eso. Yo hacía live. Con otras personas arriba y abajo, ¿verdad? Porque a raíz de los videítos míos de Facebook... Pues, un pana que está en Filadelfia... Saludo a Bebo, ¿verdad? Si ves esta entrevista. Pues, él tiene como que esa vuelta de Facebook Live con... Hablando de boxeo, de béisbol, de básquetbol y eso. Y él me dijo, mire, yo creo que tú salgas en mi... Ok. Como que en mi canal, en mi Facebook. ¿Común? ¿Una colaboración? ¿Para que des tu sonso de cinco minutitos? Ya, pues, dale cool. Tu sonso de cinco. Ya, tú tenías una sesión ahí. Yo tenías una sesión. Mi primer... Pero yo te estaba dando un producto. Chécate esto. Mi primera colaboración con alguien fue cinco minutos del sonso. ¿Entiendes? Mi sesión. Bueno, ¿quién es el sonso, caro? Para atrelar este pará. Ay, el pana mío que está en la vuelta. No, que hoy vamos a estar con fulano de tarde, el sonso, esto, esto, lo otro. Y entonces me acuerdo, me tocaba grabar a tal hora, ¿verdad? Que me enviaba el link y eso. Se me va la luz en mi casa. Ese día. Wow. O sea, yo tengo una presión de que estoy nervioso porque voy a salir con alguien. Sí, bien importante esta mierda que vamos a ver. Ah, eso para mí es como, ya lo veo. Yo tengo un evento hoy. Se me va la luz. Un evento, es verdad. Sí, yo tengo un evento. Esa es la sensación. Son cosas como estos nuevos, muñe. Esto nunca me ha pasado. Yo voy a grabar por un video. Lo van a ver mil personas. Lo van a ver cinco o dos. Ya va a haber una experta. Se me voy al carro que se jode, prendo el celular y ya. Yo le estoy escribiendo. Mira, no voy a hacerlo hoy porque estoy sin luz. Chico, dale para el carro. Ah, ¿de verdad te dijo eso? Porque es lo más común para arreglarlo. Dale para el carro que tú estás duro y te va a quedar la vuelta. Voy para el carro. Lo hago en el carro. El feedback fue brutal, según el pana. Para el próximo programa, no vas a estar cinco minutos. Vas a estar conmigo la hora que yo esté. O sea, vamos a hacer programas juntos. Vamos a hacer programas juntos. Bueno, para encima, y así sucesivamente. Tú ves como un mes, más o menos. Con él, con el chamaco de Philadelphia. Con los cuatro meses que he estado del sonso. ¿Cómo se llama? Lo de él, ¿cómo? Este, Sport Legend. Sport Legend PR. Búscalo en Facebook. Sport Legend PR. O sea, esto es una página que está viendo en boxeo. Él más está en boxeo, mayormente. Y en Philadelphia, ¿no? Está ahí con la estatua de Rocky. Está en Philadelphia, papá. Y por poco a poco ha metido béisbol, ha metido baloncesto. Sí, después ya hay que expandir. Y lo hace muy bien porque la plataforma de él, pues, la comparten todas las páginas de boxeo. Que yo no sabía eso. Y hay un mundo de boxeo bien grande. Se la di. Sí, de reggaetón hay 100 páginas. De boxeo hay 115. Pero afuera, ¿verdad? En México. ¿Puerto Rico? En México, en todo el lado. Ok. Tiene una, como una... O sea, él tiene una audiencia core ahí. Tiene un core ahí que tú subes algo ahí y coges 2.300 plays en una noche, en un live. Y yo me metí ahí. Y a raíz de eso, pues, cogí más engagement en mi página de Facebook, en mi Instagram. Y como ya empecé a salir en cámara, a través de Facebook, pues, me llega la entrevista. Me llega una entrevista. ¿Te acercó a ti o tú empujaste...? Pues, como estoy envuelto haciendo videítos, pues, fui a un juego de baloncesto, ¿verdad? De superior. ¿Qué juego? Fui a Carolina contra Recibo. ¿En Carolina? En Carolina. Ok. Y fue un juego... ¿Es el Guillermo Angulo? Es el Guillermo Angulo. Para dicha mía, fue uno de los mejores juegos de la season. Y yo grabé un videíto, un reels. ¿En la página del sonso o de Instagram? Exactamente. Y uno de los jugadores, pues, yo subí algo de él y lo taggeé. Néstor Rodríguez, saludos a Néstor, caballito de Carolina. Pues, lo taggeo y es el de Harry Pose. Pues, yo aprovecho y le digo... En la página de él salió el sonso. Salió el sonso. Y yo, papi, eso fue otro evento. Porque lo siguen otros basquetbolistas y otra gente. Eso fue otro evento para mí. Y yo, diálogo, me subió a Néstor. Para que vea cómo es la pendeja orgánica, loco. Y ahí le tiro. Mira, Néstor, saludos. Mi nombre es Alex. Hacho, te viene el huequito duro. No jodas. Esa vuelta. Estoy haciendo un podcast. Le dije, yo no tenía ni con quién grabar, ni cómo hacerlo cero. Yo lo mismo con este. Un episodio de, bro, loco, si ahí no cabe tanta gente. Exacto. Y yo le digo, estoy cuadrando un podcast. La semana que viene te voy a tirar para que, sea, si querés hacerlo en confianza. Papi, de uno, vamos a hacerlo. Dijo el chamaco. Está chida y más nervioso todavía porque ahora tengo que ejecutar. Y maybe es algo, porque yo, ya no, ya es normal. Pero ponle, tres años atrás o cuatro, no había foro para los jugadores de básquet. Ahora no, ahora son casi influencers. Literalmente sí. Pero antes, un jugador sexto hombre del equipo de Aguada. No tenía nada. Ni cero foro. Esos chamacos no tenían nada. Ahora... Y no te vayas lejos, no te vayas tan lejos. Hoy en día, si tú no eres un jugador elite, ¿sabes? De ser un Walter Hodge, un Javier Mojica. Un hombre. Un hombre con nombre. Un hombre que tenga peso en la liga, para la masa, pues tampoco va a tener un foro. No hay foro. ¿Tienes razón? Todavía no hay. Y yo, pues parte del sonso, pues yo dije, pues hermano, déjame irme por chamacos que llevan años en la liga, que son buenos. Y hermano, yo sé que ellos también buscan la manera de expresar... Ya están, llegaron a la liga, caballo. Están en la liga y llevan años en la liga. La gente cree que están en el BCN, eso es. Exactamente. Y yo, pues, le tiré a Nesty, en vez de tirarle a fulano de tal, que yo sé que el hombre me va a decir, no, este, ¿quién es este? Ese va a ver los números. Pues Nesty dijo, maripos, vamos a hacerlo de uno. Brother, pude cuadrar la vuelta con una aplicación, ¿verdad? Para poder grabar así virtual. Lo hiciste a distancia. Exactamente. En mi canal tengo como seis entrevistas. Que en un mes logré hacer seis entrevistas. En un mes seis entrevistas. En cuatro semanas seis entrevistas. Seis entrevistas, dice. Tiene una consistencia bien, cabrón. Sí, seis entrevistas. Que ahora me arrepiento porque yo digo, hubiese guardado por lo menos otra vez. Gaby te diría esto. Cabrón, yo lo que soy es una emisora que repite lo que tú dices. Al principio es fácil, porque conseguir, pero después las vas a cubrir todas y traer los demás ahí. Y es que aprieta. Y es que aprieta. Pues grabo con Nesty. La grabamos bien chévere. Súper cool el chamaco. No, súper cool. Obviamente yo soy de baloncesto también, ¿sabes? No quiero ser más arrogante, pero somos menos de la liga. Sí, hablamos de Vázquez ya mismo. A ver la trayectoria. Y hablamos de Vázquez con el chamaco. Hacemos un sonso contigo. Hacemos un sonso. Pues le hablo de Vázquez con el chamaco. Y él se identifica conmigo. Y entonces, pues se siente bien confiado. Sí, porque él dice, este sabe, Vázquez. Este no está hablando. Este no quiere ser el ESPN. Exactamente. Él es de chamaquitos. Su carrera es de chamaquitos. Desde el colegio. Y, mano, y él se siente en confianza conmigo que empezó a contarme cosas de la liga. Historias que él me cuenta de los jugadores que pasan. Papi, otro nivel. Esa entrevista está en mi canal de Dino Alsonso, que pueden ir eventualmente y verla. En YouTube. Brother. Y todo el mundo, ¿verdad? Dentro de mi escala, pues cogió 300 views. En YouTube, que es la plata. En Puerto Rico, YouTube es como la tercera o cuarta. Exactamente. Y yo dije, a los 300, o sea, cuando yo la subí el primer día, cogió como, algún día cogió como 100 views. 100 personas me vieron. Y él lo compartió. Y él lo compartió sin yo decirle nada, porque yo tampoco, bueno. Uno no lo tira, pero uno espera, ¿verdad? Sí, uno espera, obviamente, porque uno sube un clip a Instagram. Claro, para que sí, sí, coge el arranque. Pero yo dije, como él me subió en el primer video que yo subí de él sin conocerme, yo estoy seguro que cuando yo subo algo, y lo compartió, y fue un palo, para mí fue un palo. Exacto, para ti. A raíz de esa, pues todas las otras entrevistas que he tenido, pues me han llegado así, que vieron la de fulano, comentaron el de fulano, pues yo aprovecho. Hiciste una y dices, bueno, para el plan es seguir haciendo, o sigues haciendo porque van llegando. Sí, no, el plan ya yo tengo como que quiero hacerla. Ya te estructuraste, ahora sí. Ya aparte de curarme es como que quiero hacerla. Ok. Y trato de por lo menos... ¿Y quiénes han, hay tiempo aquí para hablar, quiénes han llegado? Mira, pues tuve a Néstor Rodríguez, tuve a Anonymous, el rapero Anonymous, que esa está buena porque un pana que vio la vuelta que estoy haciendo me dice, loco, yo te puedo conseguir a Anonymous. Y yo como que Anonymous, pero él es reggaetonero. ¿Pero sabe Vázquez? Pero no, sí, ¿verdad? No es porque me dio la oportunidad. Aquí lo sí sabe. El tipo sabe de Vázquez. Y la entrevista que hice con él, que duró casi una hora, no hablamos de música. Lo único que hablamos de música... Para la promo, para él... No, fue el tema del BCN Está Que Quema, que era de él, que era el jingle del BCN. ¡Oh! El BCN Está Que Quema. ¡Eso está él! Coño, lo escuché demasiado mal a mí, Anonymous, pero... No. La transmisión me sacó esa canción, no la puedo escuchar más. Pues algo de lo que tocamos ese tema, obviamente en el podcast con él, era ese tema. Que yo le dije a Anonymous, mira, para bien o para mal, a todo el mundo se le metió el tema. A muchos les gustaba, a otros no, pero el tema se metió. Bueno, sí se me metió. Porque a todo el mundo, ahora mismo tú dices, ya lo... Me cansé, pero... Yo no puedo escucharlo más. Yo le escribía... En su inconsciente lo tenías ahí. Yo le escribía a BCN en Twitter. Mira, vamos a bajarle al tema ese, estoy cansado ya. Pero el BCN, como yo le dije, el tema hizo el trabajo, porque se pegó en todos lados. Perdona, que te haga la pregunta, ¿BCN fue donde es? ¿Hubo historia del tema o solamente mencionaron que él lo hizo y ya? No, mencionamos cómo se produjo, cómo sucedió. Oca, vayan allá a verlo. Sí, está bueno, está bueno. Yo tengo que irle entonces a verlo. No lo explica aquí, que vayan allí. No, no tienes que verlo, porque él le explica... Hay una historia... Sí, para... Eso está bien cabrón. Está durísimo, porque yo me sorprendí. Cuando él me contó cómo fue, porque tuvo que ir con productores grandes... Ah, porque BCN fue hasta que llegaron a él. Porque recuerda que el BCN hizo la transición hace como dos años con estos Bad Bunny, Anuel, Yadiel Molina... Y... Hopefully, Osuna compra otro para que haya más jugadores. Supuestamente esa es la vuelta que se está cuadrando ahora para... Yo escuchaba, maldad, que te interrumpa, que critican que Osuna quiere venir porque te cae mal Osuna, whatever. Pero, mano, son más espacios de roster para más jugadores de aquí. Claro, es trabajo para todo el mundo. ¿Cómo eso va a estar malo? Exacto, es que la gente sabe. Nosotros somos los puertorriqueños así, papi. Nosotros... ¿Cómo va a estar malo? Aunque hagas algo bueno, siempre... Osuna te va a caer mal y eso está perfecto. Pero, mano, ahí le va a dar brega a un coach y qué sé yo. Pero, exacto, pero... Pues está bueno, está buena la historia del tema, cómo se dio. Y en el podcast hablamos solamente de deporte. Y nos contó todo y, ¿verdad? Anónimo fue parte del Sonso. Ahí estuve con Bimbo Carmona, que el que sabe de baloncesto, ¿verdad? El que sabe, sabe que Bimbo en Ohio, a la edad que tenía, estaba sobre LeBron James. Para que tengan una idea, Bimbo Carmona fue el LeBron James cuando estaba en High School en Puerto Rico. El tipo era un mito. Bueno, era... O sea, para aquel tiempo no vi en redes sociales. Un scout, un scout veía a LeBron y veía a Bimbo y decía, este es mejor que LeBron. Tan sencillo como eso. Así estaba la cosa. Y él tiene una historia bastante... Oye, es una buena historia. Oye, y en el Sonso, en mi canal de YouTube, la pueden ver. Cuenta la... Cuenta desde que estuvo en... Desde que empezó a ver baloncesto en el residencial donde se crió, hasta practicar, para que la gente sepa, el tipo fue invitado por Detroit Pistons. Cuando Detroit le gana a los Lakers, que queda campeón, el próximo año le invitan a él. Los dos mil bajitos eso. ¿Qué creo que fue? Eso fue 2004 o 2008, uno de los dos. Sé que hay 2004 o 2008, esa sepa. Y él fue invitado por los Pistons de Detroit, no a practicar a la Summer League, porque hacen el torneo de verano que van 20 de hecho maquitos. Ahí va cualquiera que los mide, le mide hasta los dedos. No, él fue a practicar con los grandes. Y lo cortaron en la última vuelta. Pero estaba allí. Pero cuentan por qué lo cortaron y fue un error que hubo. Bueno, tienen que verla porque en verdad, en verdad... Una circunstancia de la vida, lo mandó para otro lado. No, porque te lo voy a contar para que se pompeen y la vean. Básicamente, él está en un hotel y está con dos rookies más. Y el día de un juego, que tienen que ir al juego, pues el rookie de él se queda dormido y no llegan a tiempo al fogueo y los castigan. Eso no va a jugar este ni hoy. No va a jugar hoy ni mañana. Ni el fosher. Va a castigar. Obviamente, para la Summer League algo y que te inviten a practicar con el equipo grande, es otra cosa porque tú, la manera de tú probarte es, tienes tres fogueos para tú probarte. Perdió dos. Perdió dos. Y ahí es como que hay diez más que pueden hacerlo sobre el viaje. Claro, exactamente. Y él me cuenta y, ¿sabes? Nos fuimos como en un viaje, como que bimbo. Tú te imaginas que tú hubieses llegado a tiempo y hubieses matado ese fogueo y el otro. Oye, y así... Hubieses llegado al nivel. La gente puede decir, no, pero él siguió jugando y demostró que no, que no está en el nivel de NBA. No es lo mismo entrenar y tener los recursos que le iban a dar allí y lo iban a mandar con la alimentación y si se lastimaba, el otro día lo dejaban nuevo. Exacto. Y los chavos que iban a meterle... Todo, todo, todo. Era posibilidad de que se mantuviera en la NBA. Recuerda que el jugador, ¿verdad? De la liga aquí del BCN, la mayoría tiene que trabajar 8 a 5 para después entonces ir a... Exacto. A ver, a practicar. Los que no tienen el nombre que tú conoces. Exactamente. Pues que no es fácil y bimbo, volvemos a lo mismo en aquel tiempo, era el LeBron James. Era. Oye, estamos diciendo LeBron, pero no es relajo, no lo decimos nosotros. Eso es lo que estaba escrito, exacto. Hay reportajes diciendo, un scout de decir, mira, en Ohio está LeBron James y en Puerto Rico hay un chamaquito que se llama Alejandro Calmona, de Carolina, Puerto Rico, que está... Era una comparación súper... Súper dura, súper dura. Porque existió, que no... Pues tengo ese videíto con él, se entrevista en el podcast, súper durísima. También tengo con Javi González, que es de los backers de Bayamón, que fue el único que yo creo que hizo historia este año, porque él ganó el año pasado con Arecibo Campeón. Y ahora con los backers. Y ahora con los backers hizo un back-to-back en dos equipos diferentes, que yo creo que eso nadie en un buen tiempo lo había hecho. El BCN puede ser raro que pasara, ¿verdad? Que pasara, y él lo hizo, y estuvo hablando conmigo el día antes de empezar la final. Ok. Que para mí eso fue como ideal, este tipo me dijo que sí, con todo el ahorro que tiene para estar... Probablemente está en esta... Sí, está jorado. En el momento. Claro, está en el momento y me dijo, mira, vamos a hacer la... Y tiene que estar trepado, porque está... Está en la movie ahora mismo. Es en la movie. Y me dio la entrevista, y ahí está, hablé con Raymond Sintrón también de los Capitán de Arecibo, durísima, también hablé, y cambié el juego un poquito y me fui para el voleibol femenino. Ok. Que el voleibol femenino, mucha gente no le da... Que acabó hace poco también. Acabó hace poco, no le da la exposición que se merece, y es un deporte, mano, que es cultural de nosotros. Exacto. En estos pueblos como Gorosal, Naranjito... Esas canchas se llenan allí. Broder, ahí se meten 5.000 personas, sin aire acondicionado. Un martes. Un martes. Esto es lo que hay. Y, mano, tuve la dicha, volví a lo digo, sin querer queriendo, de entrevistar a la MVP de la final. Es verdad. La conmobadora del año, y ahora mismo está en República Dominicana jugando un torneo un panamericano. Representada a Puerto Rico. Rayma Santos, representada a Puerto Rico, y se sentó conmigo, mano, y estuvimos hablándole una hora de Son Super y Pa' Abajo, que también está en el canal. No la conocía, ¿verdad? ¿O sí? Estoy muy honesto, no la conocía. No. Porque volvemos a lo mismo, cuando está pasando la final del voleibol, a la par están los play-offs del BCN. Eso, eso, mal hecho, bien cabrón. Algo que lo hablamos en el podcast, es la estructura. El calendario, el calendario está malo. El calendario, brother. Y contigo, eso, se mete gente, pero no es lo mismo, por lo menos en la televisión. Y en las redes sociales, nadie hablaba de voleibol. Y esas canchas explotadas. Y yo me di la oportunidad como de decirle, mira, si quieres salir conmigo y hablamos un poquito de la final, de lo que has hecho, de tu historia. Bueno, me dijo que sí. Y la entrevista ahora mismo es la más views que tiene. ¿Verdad? Irónicamente. Porque he tenido jugadores de baloncesto buenos. ¿Sientes un orgullo, cabrón? No me siento cabrón. Te soy honesto. Uno termina con una adrenalina cabrón. No, no, no. No puedes irte a dormir, no te puedes irte a dormir. Me olvide y digo, yo me estoy curando de tal manera que la gente no sabe. Yo me estoy curando, a mí no me importa si me ven 2, 3, 4, 5, 100. No importa. Yo me estoy curando. Estar aquí ahora mismo es una cura, para mí. ¿Entiendes? Porque yo empecé vacilando y ahora mismo estamos con intelecto aquí, en un estudio, en el penthouse de la Kennedy. No, esto es lo más cabrón. Como manda. Cuando tú llegas, que te dices puñeta. Oye, ¿cuál es mi cámara? Esta. Yo llegué al lobby. Ascensor de oro, que eso es algo que yo digo. Es de oro, es de oro. Y puse, mira, tienes que poner el PH. Y yo dije, ah, diablo, el PH. Y subí para allá arriba, para el PH. Habían tres allí que iban para el sexto. Uno para el sexto, otro para el octavo. Y tú sigías subiendo. Y el tipo me dijo, ah, tú vas para el PH. Y yo, y yo, para allá arriba, papi. Más nada te digo. Te digo, yo me estoy curando a otros niveles, ¿verdad? Mire, hablando del edificio y del elevador, hay una próxima evolución del son. Pues, mira, ya que lo mencioné, ya que dije el PH. Bien radio, que esto veo bien radio. Mira, voy a. Bueno, qué bueno que lo traes aquí. El director, el director allá, con el cartelón. Mira, ahora es que es el momento de la. Radio, radio. Mira, pero ya que he mencionado el PH, que tengo que apuntar esa línea. El PH más duro de la Kennedy. Porque Dios mediante, ¿verdad? Vamos a traer el sonso a este nivel. A este nivel así como intelecto. Podcast como se supone que se haga. Con la gente de GW5. Y Dios mediante el martes que viene empezamos. En el network. En el network como tal empezamos a grabar aquí en el estudio. GW5 Network es donde están las nenas. Pero perteneces al network como tal. Ah, pues vas para fiesta de navidad y pendejas. Sí, ya me enteré. Ayer me llegó un mensaje. Ayer me era ir a ir a ir a reunión. Son cosas que no puedes pichar ahora. Tienes compromisos adicionales. Escúchate esto. Cuando me llegó el mensaje, hay reunión mañana. O sea, hoy yo me sentí. Ahí estoy en la compañía que es. Entiendo. ¿Verdad? Yo creo que me llegó un mensaje. Tú sabes que uno hace, maybe, seis meses atrás. Ocho. Tenías tu vida, pero no había como esta cuestión adicional. Exacto, exacto. Que tú sientes que tienes que hacer cosas. Estoy logrando, qué sé yo, cosas. Es una sensación, por el curso y qué sé yo, es algo bonito. No, es gufiado, papi. Es lo más gufiado que he hecho en un montón de tiempo. O sea, tú no estás. Un par de años como que... Y de momento, espérate, coño. Yo pude haber hecho esto antes. Exacto. Pero es gufiado, es gufiado. Y como yo digo, cúrate. Si quieres hacer algo, verlo. Pero después que tú te cubres, y cuando digo cubrarme, es como que te lo vaciles. Tienes que haber un tipo de récord, cabrón. Porque tú eres el más rápido que llega de haber cogido un celular a sentarse. Bueno, hay que investigar eso para entonces poder frontear con eso. Que no sea una persona con bagaje artístico. Exacto, exacto. Yo quiero decir un poco que en un mes lo hace, que se joda. Cabrón, vamos, no van ni seis meses. Pues vamos a verlo así, o lo voy a ver así para sentirme cabrón, como tú dices. ¿Va a ser sonso aquí de conversaciones? Sí, pues voy a traer invitados, así como lo que estaba haciendo virtual, por hacerlo presencial. Es más cabrón, porque cuando lo invita, que viene aquí la persona y dice, uh, es como más legítimo. Claro, claro. No, y también la calidad, entiéndela. Volvemos, yo empecé con el celular. Pero no dejes caer lo de Instagram. No, no, eso va a seguir por ahí, para ver encendido. Pero es como digo, uno empieza con el celular, se ve bien, por el pana te dijo, tienes que entrevistar a alguien. Pues entrevisté a alguien, yo lo veo brutal, pero ya me dicen, tienes que hacerlo presencial ya. Vamos a hacerlo presencial. Oye, tú, oye, escríbele, cálmense. Tienen que calmarse, porque no es fácil, no es fácil. Tienes que trabajar, tienes que trabajar, las familias. Calmen. Sí, pero, Babi, pero... Pero te han empujado. Sí, pero estamos activos, estamos contentos. Y me estoy curando al 100%, pero otro nivel y dios mediantes van a venir cosas buenas por ahí. Ahora con esta gente de H2O5 y con los muñequitos que son... Realmente yo te invité aquí sin saber que nada de eso iba. Exacto, yo cuando tú me escribiste... Yo ni sabía un carajo. Yo dije, ya lo es, en verdad, párate, párate, que estamos por el buen canjado, vamos a empezar con el pie derecho. Y cuando yo te dije ahorita, mira, este... Hablé con Gabi para... Porque yo fui el último que llegué hoy de aquí. Hablé con Gabi para ver si hacemos algo de aquí. Ya lo es, tú me dijiste, ya lo que es duro, cabrón, durísimo, durísimo. Todo está relativo, todo está relacionado con... Mira, nosotros éramos compañeros de básquet en Teresita allí, en los torneos de básquet. En torneos de básquet. Pero este cabrón juega básquet, ¿verdad? Cuenta, ponle que tú mismo te vas a entrevistar a ti, te hacen las preguntas claves, que no las puedo hacer yo, las haces tú. Ya. Para contar tu carrera de básquetbol, porque jugaste en colegio, ¿no? Sí, yo empecé... Y me gusta, cuando llegué al área de colegio, sé si, como que, ¿contra quiénes jugaste? Mira, pero... Que eso es súper interesante. Sí, pero yo, ¿verdad? Te conozco a Slay desde chamaquito. Desde niños, cabrón. Slay vivía en la urbanización y yo vivía en el residencial. En el BH. Cerca de la urbanización y nos encontrábamos en la cancha todo el tiempo. Pues yo siempre fui un fígado del baloncesto y del béisbol. Empecé jugando béisbol. ¿En la de allí? En Teresita. En la de Teresita. Empecé jugando béisbol a los 7 y 8, 9 y 10. En 11 y 11, jugué mi primer torneo de baloncesto. ¿Cuál jugaste? ¿La Ruta o la Bull? No, fue en Cataño. Alguien me... ¿Una de Cataño? Mira, para que vayas a un torneo de colores en Cataño. Y le preguntaron, le preguntaron, mira mami, ¿puedo ir con un amigo mío para... Dale, vayas muchachos, vete. Fui para el torneito de baloncesto de colores de Cataño. Y jugué bien. Y me cogieron para la selección. ¿De Cataño? De Cataño. Pues empezó a jugar el torneito de Cataño. Y se acabó el torneito. Ganamos como dos torneitos. Y uno de esos torneos, el premio era que si quedabas campeón en Puerto Rico, viajaba a Disney, el torneo de Disney. Caballita, llegamos campeón y viajé a Disney a los 11 años. Pero no es lo mismo ahora. Ahora van todos a Disney. Ahora van todos a Disney. Todo el mundo va a Disney, cabrón. Porque se lo cobran y lo llevan. Exacto. Estamos en los 90. Estamos hablando... No, estos 90, estos 90. Estamos hablando 90, 90 bajitos. Estos 90 bajitos. O si, 12, 86, 97. No es 90. Sí, no es ni 2000. Y yo juego por primera vez para los sextos. Me juegan para la selección. Quedó campeón y viajó a Disney. Que yo viajaba... O sea, una realidad que en mi casa viajaba a Disney y eso era bien imposible. En los 90 más. Más todavía. Más o menos, nada. Ahora todo el mundo va normal. Exacto. Ahora ya Disney es un vacilón. Pues, brother, pues yo dije, coño, viajé por primera vez a Disney jugando baloncesto. Me quedé jugando baloncesto toda la vida. Sete la pelota, ¿cómo es? La pelota. Por carajo. Me quedé jugando baloncesto toda la vida. Pues, literalmente, cuando llego a... Estudié en una pública todo el tiempo hasta noveno. ¿En cuál estabas estudiando? Yo estaba estudiando en la Juan Ramón Jiménez. En la Juan Ramón. Esa es la más cerca que hay de la área donde estaban. Exactamente. ¿Era Juan Ramón o Cacique, te acuerdas? Cacique tenía intermediario. Yo jugué en Cacique. Cacique no tenía nada de básquet, cabrón. Una cosa cabrón. Pues, yo juego, yo estoy en la pública en la Juan Ramón y, de casualidad, el maestro de Educación Física hace un equipo de baloncesto. Y empezamos a jugar con otros colegios. En Puerto Rico, para que la gente tenga una idea, hay una liga de colegios cristianos que las dividen por división. División 1, división 2, división 3. ¿Para qué es el tiempo? No sé cómo es ahora, bien, bien. Pues, la división 1 era como que los colegios estos, Bayamón Militar Academy, los discípulos. Bautista, Bautista de Caguas, San Francia, esa era como que la élite. Esto es algo que, esto existe en la isla, cabrón. Y es bien importante para un montón de gente. De mucha gente que está ahora mismo envuelto en el baloncesto, que los papás tienen a sus nenes jugando baloncesto. Y se matan para que estén en los equipos los nenes y toda una cosa. Yo lo viví, porque el mío también juega. Lo viviste, cabrón. Y también lo viví. Pues, estoy en la pública, estoy en noveno y estamos jugando con estos colegios División 2, pero eran estos colegios de chau. Que becan gente y todo, ¿verdad? No, que no becan. Ah, no becan. Chécate esto, son colegios. Para darte un ejemplo, nuestro primer torneo fue Robinson School en Condado. Esos chamacos no sabían lo que iban para allá. Y nos abrimos ahí con los pantalones tres cuartos, cuatro con trenzas, dos con barbas, y esos chamaquitos ahí, te van bien proper. Y para que la gente tenga un poquito de conocimiento, en mi pública estaba Walter Lodge. Walter Lodge, que hoy en día fue el MVP de la final. Estaba conmigo en la pública. Yo lo sabía, él estaba allí también. Sí, Walter Lodge. Y yo, éramos literalmente los caballos de esa escuela pública. Él estaba en octavo, yo estaba en el noveno. Pues empezamos a jugar con todos estos colegios de División 2. Achy, nosotros estábamos paseando de esos colegios. Pero, cabrón. Pero paseando de los Walter Lodge, saludo a mi pana, que es mi pana de chamaquito. Si ahora está duro, ¿para qué el tiempo estaba aquí? Era Walter Lodge, ahora hay aire, en el sonso hay aire para grabar. Sí, no, ese es mío, ese va a estar. El Walter Lodge, ese viene para acá, ese viene para acá. A él le gusta presencial. Claro. Y a Walter le gusta presencial. Y las luces, las luces. Y las luces y las vueltas. La vueltas aquí, cuando yo le diga a Mara, estoy en el PH de la Kennedy. Cuando venga con esa prenda. No, tú sabes. Mira, pues empezamos así, a jugar todos esos torneitos, ¿verdad? Ya, sí, los paseamos. Los paseamos y llegamos a un torneo donde estaba el señor Pucho Figueroa, que el que estaba de baloncesto y el deporte en Puerto Rico, Pucho Figueroa era, es, una leyenda viviente. Era un tipo, era un tipo bien respetado en el deporte y él era, él era. Él llevaba al hijo a jugar al torneo de la Bull. Sí, exacto. Él era el director atlético de la Bayamón Militaria Academy. Sí, el área. Exacto, pues es que pasa, yo estoy jugando el torneito, el torneito me fue muy bien, lo maté junto con Walter Hodge. Y él conocía la escuela. Y él conocía la escuela. Ella estaba al lado. Que estaba al lado, exactamente. Pues acabamos ese torneo, quedamos campo con ese torneo, fue al ir con el Colegio Santa Rosa, nunca se me olvida. Lo jugamos en la Universidad Central, que Pucho era el dirigente también de la Universidad Central. Porque el colegio que dijiste, no, no, tampoco ni es para atrás. Santa Rosa, o sea, estamos hablando de ese rayo. Y la central a pie de Juan Ramón. Exactamente, estamos hablando de ese rayo nada más. Pues, este, Pucho me ve jugar y no pasa nada. Cuando llegamos el 1 a la escuela pública, a Juan Ramón, que estoy en el salón cogiendo mi clase normal, de repente llega el dirigente de Educación Física, es nuestro dirigente, con Pucho Figueroa y dos jugadores, dos estudiantes vestidos de militar, o sea, de la academia. Papi, eso es para la película, para que tú veas, diablo. Sí, por favor, este, Alessandra Licea. Ja, ja, este fue acá. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? Cuando va acá el jugador a... Sí, como que a... Para filmar ahí, ¿entiendes? Viene y me dice, Alessandra Licea, ¿está por ahí? Sí. Eso es bien impresionante. Ay, Dios. Con el uniforme está, está cabrón. Sí, uniforme, ha hecho mucho con las tres, con los tres. En la vallon militar y viste en militares khaki, ¿verdad? Khaki, exacto. Algo bien, bien, una chulería. Con postones puestas. Con tangos, todas esas vueltas. Cabrón, y tú con el uniforme de Juan Ramón. Cabrón, por fuera, cabrón, chico. Con los negros y unas jordas o algo así. Pues me llama, mira, este, Alessandra, sí, porque pasas por aquí por el Salón de Educación Física. Y yo, usted, ayer, lo que pasó aquí. Y me llaman a mí y llaman a Walter Lodge. Y a uno que es otro jugador más. Y es cabrón. Y nos sienta en un salón aparte, Slay. Te estoy diciendo, Walter Lodge, yo y otro amigo mío. Este, está Pucho al frente ahí, con la Polo y sus tres botones. Bien serio. Bien serio, bien serio. Con los dos jugadores aquí que me dían 6-2, 6-3 para allá arriba. Este, mira, estamos aquí porque te íbamos a jugar en el torneito tal. Y poco a poco hemos visto varios torneos de ustedes. Y, bueno, queremos que voy a ir con nosotros para la Bayón Militari. Y en aquel tiempo, el que sabe lo que estoy hablando, la Bayón Militari era la número uno. Y más para nosotros que veíamos ese edificio allí. Y más para nosotros. Yo vivía, para que la gente sepa, igual Slay, nosotros vivíamos a 5 minutos a pie de la Bayón Militari. En carro es como... Si no hay carro, un minuto. En carro es un minuto, en carro es un minuto, exactamente. A pie son 5. Y cortabas por Teresita, eran 3. Exacto, por la callecita. Por la callecita del que te vivía por la arena por ahí. Pues, hermano, Pucho va a la escuela. Mira, queremos que nos... Queremos que... Qué historia, cabrón. Que seas parte de nuestra academia. Porque te vimos jugar baloncesto, ¿verdad? Lo que nos encanta cómo juega. Todas esas vueltas. Y cuando llegué a casa... ¿Cómo fue esa noticia cuando se llegó? Mira, mami, ¿sabes qué? Y yo así. Pucho Figueroa fue a la Juan Ramón hoy a buscarme a mí. Y a Guartelot. Porque mi mamá también conoce a Guartelot. Que nos dejamos todos estos chamaquitos. A buscarnos porque nos quieren en la Bayón Militari. ¡Embúste, dale! A mí no creía nada. Ayer nunca me creyó hasta que fuimos a la Bayón Militari. Porque fueron como dos veces más a buscarnos. Un colegio con piscina y todo. Un colegio con piscina. Cancha bajo techo. Cancha bajo techo. Dos canchas. Muchachos, muchachos. Yo cuando entré ahí... ¿Había aire en los salones? Aire en los salones. ¿Quién qué? En Juan Ramón no había aire. En Juan Ramón no había aire ni en la oficina del director. No había aire. Y en la oficina del director había aire. Juan Ramón no barría en los pasillos. Eso. Mira, pues imagínate. Pues nosotros en esa vuelta, pues se da la oportunidad. Llegó a la Academia Militar Perla para que me expliquen toda la vuelta. Y algo bien brutal que me sucedió a mí. Obviamente en casa no había un recurso para uno pagar una academia. No, no. Y para aquel tiempo no daban... Porque eso era caro. Era caro, ¿sabes? Te estoy hablando de la mensualidad. Si hoy es caro, para aquel tiempo... Eran bien pocos los del área nosotros que estaban en la BMA. Te estoy diciendo que, ¿verdad? Algo que... Que yo siempre como que me siento orgulloso, ¿verdad? Y lo digo así como que... De mi parte es que del caserío donde yo estaba, que habíamos miles de chamaquitos que jugaban duro baloncesto. Que eran buenos, que eran caballos. Tostao era uno... Tostao, que... Todos esos caballos, Lionel, que eran caballos que diciendo... Caballos, Lionel, jugabas que bien cabrón. Y esa gente iba a todos los caseríos jugados y eran matadores. Pero yo tuve la dicha, hermano, de que fui el primero de residencial en... De verdad. Estar en un colegio así... Tú abriste aquello allí. Y no, y para que tengan una idea, después de mí... Bueno, gracias a Dios, cogieron como a dos o tres más de allí. De verdad. Y los becaron. Así que yo creo que... Tú estabas para la época de Nelson, el alto. Entró conmigo. ¿Él fue el que entró también contigo? ¿Era él? Él era como el Hope de Teresita. Exactamente. Porque él era más para abajo. Él entró conmigo, él entró conmigo y... Y bueno, eso fue una experiencia bien dura. Y cuando yo llego allí, que fui a la primera práctica... Para nosotros ustedes era una... Era inexplicable, cabrón. Te estoy diciendo... Vaya un militar y cuando yo llegué allí a ver la escuela nada más... Que fui a una práctica, a verla así por encimita... Que yo vi a Guillermo Díaz. Es una cabrona leyenda por casa, Guillermo Díaz. Tú, aunque tú no jugaras baloncesto, si tú estabas de noveno a bajo doce, tú habías escuchado a Guillermo Díaz por algún lado. Y cuando yo llego allí, ¿verdad? A la vallada un militar, que estoy viendo una práctiquita del equipo senior... Dicho, yo voy a ese macho... Puede estar la bola... Vuelve el sistema de juego que yo sé que tenían montado ahí en un fogueíto que ellos hicieron. Yo dije, diablo... Ya viste, son jugadores de BCN, cabrón. No estamos hablando de jugadores que... No BCN, jugadores que han practicado... Equipo Nacional. Equipo Nacional que han practicado en la NBA. Guillermo jugó en los Clippers. En los Clippers. Guillermo jugó... Cabrón. Guillermo jugó en CAA División 1 con Miami Hurricanes y le promedió 24 puntos por juego a Duke cuando estaba J.J. Redick, que era el GOAT para aquel tiempo, jugadores que son ahora mismo leyendas en la NBA. Sí. Estamos hablando que yo cuando... Y postcastero como tú. Y ahora J.J. Redick está en esa vuelta. J.J. Redick postcastero. Estamos al mismo nivel. J.J. Redick estamos al mismo nivel. Junto y se acabó. ¿Entiendes? J.J. Llegaste allí y viste a los demás jugadores. J.J. En esa vuelta me sorprendí porque era algo que... ¿Verdad? J.J. Que siempre lo vi lejos. Jamás en mi vida pensé que iba a estar... J.J. No, nosotros la NBA era como... J.J. Y nosotros veíamos todos esos carros pasar por ahí. J.J. Por la mañana, ¿te acuerdas? J.J. Por la mañana. J.J. Estaban casi en la luz y todo. J.J. En la luz y esperando la guagua. J.J. Y la guagua es de ellos que entraba. J.J. Es una película, una película. J.J. Y, mano, llegamos allí para que el tiempo daban beca, pero no había beca full. J.J. No. J.J. Solamente a Guillermo, diga. J.J. A ese nivel estaba Guillermo. J.J. Entendible, cabrón. J.J. ¿El jugaba al voleibol también allí o lo había en Quillara? J.J. Si en baloncesto era muy bueno. J.J. En voleibol era... J.J. Era jugador al voleibol también. J.J. Otra cosa más. J.J. El tipo era uno en un millón. J.J. En la luz lo que hablaban era de ese cabrón. J.J. Te estoy diciendo, exacto. J.J. El que sabe de ese tiempo, Guillermo era, volvemos, una leyenda, un mito. J.J. Una leyenda. J.J. Pues, mano, y me dan una beca de tres cuartos, en vez de full tres cuartos que... J.J. Ah, pues las tiraron. O sea, estabas ahí en la meta casi. J.J. Sí, que para mí eso fue, mano, aunque fue difícil como quiera porque no había muchos recursos, pero para mí era, oye, vamos a buscar la manera de darle, porque eso uno en un millón y para el tiempo tampoco daban becas tres cuartos. J.J. No. J.J. Y ahí le metí, le metí a... Tuve tres añitos ahí, Guillermo Díaz, Fifo Juega, jugué contra Bimbo Calmona, jugué contra Peter John Ramos. J.J. Ahí estaba Ricky Sánchez también. J.J. Ricky Sánchez, David Huerta, que tenían un trabajo con Bautista de Caguas. J.J. Bautista de Caguas con Leo Baril. J.J. Nuestro primer juego contra Peter John en el Colegio Siemen, Carolina, nunca se me olvida. J.J. Todo el mundo en el preseason tienen que ver al equipo de Caguas, Bautista. J.J. Ahí está un tal Peter John y todo el mundo Peter John. J.J. Macho, cuando nosotros llegamos ahí, al Colegio Siemen, que era un torneo de invitación al de ellos, J.J. Y vimos a ese macho... J.J. Gigante, cabrón. J.J. 6, 10, 6, para allá arriba. J.J. ¿Con cuánto? ¿15 años uno tenía en 11, en 12? J.J. 15 y 6 años por ahí. J.J. 16, pues ya estaban... J.J. Exacto, pues yo... J.J. Exacto, en 11, en 10. J.J. Qué trabuco, mano. J.J. Mano, y tú veías a Peter John, 6 y pico. J.J. Veías a Ricky Sánchez, 6 y pico. J.J. 6 y 11 se escribieron al final. J.J. También veías a David Huerta, caballo. J.J. Y el coach de ese equipo era Lionel Aril, que si no es el mejor scout en Puerto Rico, eran los primeros tres. J.J. No, esa era una experiencia única. J.J. Después Leo despuntó bien cabrón, en BCN llegó y la partió. J.J. Y el tipo ahora mismo era el scout oficial de la Liga Nacional. J.J. Y Pucho estaba dirigiéndolo. J.J. Y Pucho era el dirigente de nosotros. J.J. De ustedes. J.J. Pucho con Baby Yusty, que también es una leyenda en el baloncesto de las escuelas así de High School. J.J. Es un caballo también, era el dirigente de nosotros. J.J. Y nosotros, te digo, yo jugué con todos esos caballos, con todos esos caballos, con Bimbo Calmona, J.J. Peter Jones, ¿te entiendes? J.J. Todos estos caballos que ahora son superiores, de Nick Clemente, de Nieve, mucha gente que, el que sabe de quién estoy hablando, son jugadores que... J.J. Eso es de la generación de nosotros. J.J. Que están bien instalados en la Liga y llevan muchos años y son bien respetados. J.J. Pues yo vengo de esa vuelta. J.J. Y ahí pues jugué de universidad con Bayamón, después jugué... J.J. ¿A cuál fuiste? J.J. Yo fui a la central con Pucho, era como que automático. J.J. Yo me dio el break, en casa tampoco había carro, la más cerca era... J.J. Al lado, es literalmente al lado. J.J. La central, podía ir para la UPR de Río Piedra y Bayamón, pero obviamente la realidad de casa era que no había carro, tenía que coger la más cerca y le metimos ahí a la central. J.J. Y después de ahí jugué a Sub-21, pero después obviamente... J.J. Yo jugué a Sub-21 con... J.J. Había un equipo para los Blue Devils de Bayamón. J.J. Los Blue Devils de Bayamón, sí, sí. J.J. ¿Ahí porque lo jugaste? J.J. No, yo jugué en Catanjo, jugué a mis 16 años, jugué a Sub-21. J.J. Eso es otra liga aquí, esto existe, algo que existe. J.J. Y ya eso es más, para los chamacos, llegar a Sub-21 es como una meta, un logro, algo bien cabrón. J.J. Oye, en aquel tiempo, en aquel tiempo, llegar a Sub-21 era como que estoy a cinco pasos de llegar a la superior. J.J. Ahora no, ahora hay puertorriqueña, Sub-21, Sub-22, Sub-23, Sub-25. J.J. Que eso está bien. J.J. Eso está bello. J.J. Eso está excelente, pero en aquel momento, oye, estamos hablando como, ya es pasado, todo esta pendeja, no es igual que ahora. J.J. No, no, ahora llegar es fácil dentro de... J.J. Y ahora entrenan bien pro y tu pai te puede pagar y te entrenan un tipo solo. J.J. Eso no existía. J.J. Oye, ahora tú vas a... J.J. La bola de tenis, nada de eso, cabrón. J.J. Ahora tú vas a YouTube, este, drill de cómo entrenar una yompa. J.J. Y vas tú mismo y te desarrollas. J.J. Y ya. J.J. Pero antes de llegar a Sub-21, y bien importante, tú llegas a Sub-21 y es la primera vez que tú cobras por jugar. J.J. Uf. J.J. Que yo llegué y me acuerdo, yo empecé a los 16 años, güey, Sub-21 con... J.J. Con Cataño, con Fifo Vega, o sea, de la Yala, bueno, todos esos caballos. J.J. Y yo con 16 años conté a esos hombres de 21 años y yo empezaba, yo cobraba 60 pesos por juego. J.J. Eso está bueno, eso está bueno. J.J. O sea, para mi fue, yo digo, mami, yo no quiero trabajar ahora. J.J. Le decía, mami, yo no voy a trabajar hasta que termine Sub-21. J.J. Mira, yo estaba, mientras tú vas a Sub-21, yo estaba en un torneo en la RU, que la más cara era mi coach. J.J. J.J. Saludó la más cara, saludó la más cara. J.J. Bueno, yo logré un reggaetonero, me diría. J.J. ¿Viste? Tienes historia, tienes historia. J.J. No, pero para que tú veas, yo jugué esos 21 a los 16 años con todos esos tipos. J.J. Leonel jugó algo también así de... J.J. Yo creo que Delky también jugó en Blue Devil. J.J. En Blue Devil. J.J. Yo creo que ellos estaban en Blue Devil, casi todos ellos. J.J. Sí, porque ahora en Bayamón, ¿te acuerdas de Alan? J.J. Alan también. J.J. Alan, cabrón, es verdad. J.J. Como que era de los pocos señores, ¿verdad? Mayores. J.J. Él era como el manejador, ¿verdad? J.J. Tenía como que ese grupito ahí, era como el representante de todos ellos. J.J. Exacto. J.J. Él era avanzar en la película esa de Netflix. J.J. Exactamente. Lo que pasa es que yo para hace tiempo vi yo la bandera. J.J. J.J. ¿Qué historia más dura el básquet de allí de donde estábamos nosotros? J.J. Sí, muchos jugadores, muchos jugadores. J.J. A mí como dato, porque yo quiero decir algo, el hijo de Pucho me pateó en un juego. J.J. 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 Pero era el jugador. No habíamos que bien, cabrón. Nosotros éramos ahí, haciamos lo que podíamos. J.J. Y me diría Blanco era que se llamaba el señor. J.J. ¿Cuál te dices? J.J. Un señor viejo que nos dirigía. J.J. Jr. Jr., J.J. J.J. Era el de la RUT. J.J. En la RUT me dirigía otro señor. J.J. J.J. Yo jugué en un equipo que era... J.J. ¿Tú te acuerdas de Josué Figueroa? J.J. Que era alto, que era a pipi enla gusta. J.J. Claro, claro. J.J.J. Sí. ¿Y te acuerdas de Juancito? De Juancito, de yo, Jonathan Castro, ese corillito. Todo eso. En la bula hicieron un equipo que era Josué, Juancito y yo. Cabrón, no perdimos ni un juego, nos enredamos a pelear los puños con los de Sabana Seca. Es que fue una montaera. Eso fue mi mayor logro. Yo, pero esos tres negritos, esos tres negritos eran buenos, esos tres negritos eran buenos. Y, oye, de ahí mismo se desarrollaban. Bueno, yo te estoy diciendo, yo jugaba en la RUT. En la RUT iba a Guayacán a jugar. A Guayacán, Guayito. Caballos, caballos. Y yo me acuerdo, yo salía de BMA. Es verdad. Había uno que era un muchacho, no me sé el nombre, cabrón, que era bien alto, tenía el pelo como medio largo y iba con la novia que ella le hacía los drillers allí. Cabrón, nosotros estábamos, nos hicimos que el baloncesto era bien importante. Sí, sin uno darse cuenta. Ahora, ¿a qué lo pienso? Sí, nosotros estamos de estrellas. Allí iba el hermano de Flor y iba los sábados al drillers allí. Y la renda, ahí a la RUT. Sí, a la RUT. Yo me acuerdo que yo salía de BMA estando en once. Salía de una práctica. Llegaba a casa, me cambiaba y arrancaba a pies para la RUT. Para la RUT, había que subir la pie. A subir la pie. A guerrillar cuando se jugaba a 40. Ahora juegan a 22. A 21, a 12. Ahora jugaban a 40. Ahora es verdad. Se jugaban a 40 al doble cancha. Y yo me acuerdo que... Eso era para hombres, caballos. Y reglas de caserío, reglas de barrio. Pero si tú eras un chamaquito, tú no podías jugar con los grandes. No. Es más, los grandes montaban... Tú estabas jugando con los chamaquitos. Ellos montaban el juego y empezaban a jugar sin decirte nada. Y tenías que salirte. Tenías que salirte. Bueno, y yo... Misericordia, Dios asustado. Te subían con los grandes. Yo recuerdo eso. Y yo era el único del caserío que jugaba con los hombres. Había un Juan del caserío que jugaba, que era bajito, ¿te acuerdas? El que estaba en... Puri, Puri, Puri. Puri, Héctor, Héctor. Sí, Puri, saludo. Sé que vas a ver esto también. Eso es mío personal. Ya Puri una vez le di un cantazo. Sí, caballo. Para mí el movimiento que había en Bayamón en las guerrillas es de los míos personales. Pero que te digo, esas cosas que, por lo menos, hablando de mí, que yo viví, que el chamaquito jugaba contra esos hombres. Guayacán iba a guerrilla y yo jugaba contra Guayacán. Guayacán jugaba bien. Sin yo saber, bien, bien. Ya lo estoy jugando con Guayacán. Cabrón, allí acababan juegos donqueando la bola en un remate. Yo estaba un día sentado así y alguien tiró y delquilacogió. ¡Pam! ¡En la puñeta! ¡Acabó el juego! Y yo ahí como que todo gordo ahí sentado y dalo, cabrón. ¿Qué es esto? Sí, sí, era algo, era una película que tú lo cuentas ahora. En aquel momento no parecía nada normal. Estamos aquí, pero tú te pones a ver y a pensar. Que había que llamar a Martín para que abriera la cancha. Con la parte de cabra. La cancha de nosotros la cuidaban, cabrón. Demasiado, demasiado. Qué pena que ahora, mano, la han dejado caer. Obviamente después del huracán pues como que no arrancó más nada. Pero, bueno... Después de Kemi empezó a hacer torneo. Después de Kemi le estuvo ahí haciendo sus cositas. Y, mano, como que se cayó esa vuelta y es una pena porque yo paso por ahí cuando voy a visitar a mi hija ahí que vive en Teresita. Y paso por ahí como que me da un sentimiento como que ya no hay nada. Claro, yo fui un día allí por la tarde y estaba Giorgi Torre. Bueno, la cancha se llama Giorgi Torre. Era Giorgi Torre. Estaba Giorgi ahí entrenando a los nenes, hablando con todo el mundo y todo. Él bajó porque era la cancha. Sí, nosotros tenemos... Oye, sí, ahora que me la van, tú te pones a hablar así pensando como los locos. Nosotros tenemos una cuna allí de estrellas locos que iban a visitar y eran locos con estar ahí con nosotros porque Guayacán no tenía necesidad de estar allí. Cabrón, Guayacán la tiraba desde la línea a la media cancha. Ese era mi jugador porque yo tiraba igual que él. Era... Y para mí era tan ca... Y él tenía el pantalón que llegaba el tobillo. ¿Qué te estoy diciendo? En aquel tiempo él tenía... El swap, el pantalón bien grande. Y jugaba con todo el mundo, jugaba con Yohito, con cualquiera. Con todo el mundo, con todo el mundo. Y es que todo el mundo jugaba básquet bien. Bien. Por lo que te digo que yo, parte de mi evolución de baloncesto, yo llego a la BMA que BMA obviamente era otro sistema al que yo estaba acostumbrado, pero como yo vine a jugar guerrilla con todos estos tipos que estaban bien duros, pues yo llegué bien. Yo llegué, estamos ready para esta vuelta y me fue súper bien. Nosotros jugamos en el McDonald's que era el torneo para aquel tiempo. Jugaste el McDonald's, cabrón. Eso era... No sé, torneo era el torneo más grande de Puerto Rico. El Jedi nos tiró la... Sí. No, tú decías, yo jugué al McDonald's y lo gané, papi. Tú eras... McDonald's es un juego de high schoolers, ¿verdad? Sí, eran los mejores colegios de cuarto año, los mejores... ¿Pero estoy chindo? ¿Te acuerdas? Que después que jugaban ahí y todo el que iba, después jugaban la guerrilla con la de este de McDonald's puesta. Con la Jelsea, con la Jelsea, para que sepa. Con la Jelsea, era como... Tú vas a ser McDonald's, aunque te habías eliminado en la primera ronda. No importa, no importa. Y para mi güey. Tú estás duro. Tú compraste la tuya en Full Locker, la mía fue en McDonald's. Ale, brother, gracias, cabrón, se acabó el tiempo. Ya, no, gracias. No, no damos para más. Qué masacote hila la historia del basque allí por casa. No, durísimo, durísimo. En verdad, gracias por la oportunidad. Te digo, me estoy curando a otro nivel. Esto lo pongo mal, esto es un check mal para mi curadera con esto del sonso y enmediato arrancamos la semana que viene con algo bien chévere aquí, con el penthouse de la Kennedy, coñazo. Eso es así. Que tiene todos los muñequitos. Te digo, yo entré aquí y yo me siento que estoy en la liga que... So, vos pensé y motas. Gracias por este espacio. A los de BCN que quieran venir para acá y se dan sus tragos. No. Vamos a traer... No, aquí no se ve pero esto está ready. Esto está ready. Los voy a sorprender a todos estos que ven en este podcast de superior cuando yo les diga, Mara, hoy tenemos podcast, vengan para acá tranquilos y en paz que las vamos a pasar bien y el trato es por encima. Mira, en la misma cámara ¿dónde te consiguen...? Que hay que escribir para llegar directo allí. Vas a Facebook, Instagram y YouTube y gracias a ellos nadie tiene ese nombre. Dílenos al sonso. Ponlo así, dílenos al sonso y vas a ver esta cara de una. Y sígueme, dale follow, comparte. Si no le quieres dar follow, perdísele al primo tuyo. Mira, sigue el panavío que está, que se cree que sabe, que si no vas a saber te vas a reír un poquito. Lo pones en el radio del trabajo que ponen podcast bien porquería. Ponen al sonso ahí que lo escuchan. Y ya, así que mira, cuento con usted y vamos a pensar y motas. Lo importante es que me estoy curando con toda esta vuelta del sonso y agradecido a Slade de que me tenga gente espacio. Para que vengas para el caballo. Gabriel Nieves en los controles, GW5. Nos vemos la próxima. No. 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 Gracias por ver el video.